Les saludo acá, ¿qué tal? Lleva un niño allá de mí, va a medir y nos dice a nosotros. También nos me dieron dulce, dice que era bien lindo. Allá adentro anduve buscándolo y solo lo puse también quedando. Hay que darle a buscar a alguien. Eso sobrado. Eso sobrado. No, para el que ha alcanzado. Yo igual pensé que no iba a alcanzar. Pero ahora se ha ido al alcance. ¿Alcanzaron? Y yo dije, ojalá alcance porque no quiero que ni un niño se quede sin juguete. Sí, porque se siente feo que un niño llegue y no puede darme nada. Ajá, pero lo bueno es que se alcanzó. Sí, lo bueno es que sí. Gracias a Dios que alcanzó. Si hubiera que solo tuviera una bolsita de dulce y hubiera varios niños y no les pudiera dar la bolsita a todos, abro la bolsita y le doy una a cada uno. A mí me alegra porque los niños se alegran con juguetes porque imagínate la niña que le dimos allá. O sea, ella ya está gritó. Bien contenta. Y cuando le dimos la otra muñita, a ver el otro muñequito ya abrió. Sí, la abrió y no está gritando. La abrió en el momento. Sí, hay niños que en estos momentos es lo que más les gusta. Y les alegra un juguete. Sí, porque algunos niños casi no tienen juguete. Miren aquí. Imagínate que a todos les ha tocado salir de emergencia. Pues nadie piensa en un juguete en estos momentos. Entonces cuando están aquí quieren algo para distraerse. Y eso pues les alegra lo que nos hemos hecho. Gracias a Dios porque se ha podido hacer. Así es. Gracias a Dios que alcanzó las cosas que te habíamos. Sí, gracias a Dios. Hemos salido aquí. Y viste que me habían traído ropa también. Ajá. Y me están trayendo para varias cosas a las diferentes personas. ¿Qué opinan ustedes de eso? Ah, no. Que la verdad que esto es cuando quedan ahí. Cuando se dan este tipo de cosas así naturales. Porque nadie sabe lo que puede pasar el día de mañana. Siempre hay gente de buen corazón que siempre se presta para ayudar. Ya sea con ropa. Muchas veces la gente la ropa se les moja. No la tienen seca. Por el temporal no se puede secar la ropa. Entonces siempre hay gente o familias de buen corazón que traen su ropita. Los albergues así. Yo me acuerdo que hace como unos 16 o 17 años. A nosotros nos albergaron así porque el río allá se salió. Y no hombre, yo me acuerdo que llegaron. No sé de dónde eran la gente que llegó a regalar ropa. Pero grandes bolsadas de ropa. Allá en otro lado pasó lo mismo. Ajá. Pues hace años ya. Y hace como 17 años o menos. Sí, hace muchos años también. Y pasó de eso ahí. Ajá. Y nosotros nos llevaron ropita. Ropita seca a regalar. Y no hombre, qué bonito se siente. Qué alegría. Porque a veces uno solo se queda con la mudada que anda puesta. Digamos, porque es la ropa que tenés seca. O ahí lo demás se está mojado y todo. Y cuando te llevan un pantaloncito. O tu camisita. Ya no sé. Es una gran alegría. Porque al menos te puedes cambiar de ropa. Y siempre hay gente que se presta para apoyar en este tipo de cosas. Sí, porque hay personas que han venido también a ayudar a cocinar. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver aquí de la zona. Es bueno que me puede ayudar como material. Sí, siempre la comunidad está pendiente de apoyar. Sí, porque sí es bueno eso. Es bueno ayudar a gente. Para mí es la primera vez que hago esto. Y se siente bastante bonito. Vamos a ver. Sí, a mí siempre me gustaban estas cosas. Andar como ayudando. Porque antes teníamos canales nosotros. Se siente muy bonito, muy satisfactorio. Poder alegrar la vida a otras personas con pocos de nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos allá. Vamos allá. Entréguelo, me va a comprometer. Anda mojada, enferma. Ay, al niño no me le dieron. No robe, no robe. No me permiso. Ellos son de la barra, mire. Ellos son de los que están allá en los moldes. Ajá. Sí, hola. Hola. Y cómo les ha tocado vivir estas experiencias. A ver, en el tiempo. Pues aquí bien, porque gracias a Dios. Están atendidos, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Se ve que están bien atendidos. Tienen atención médica. Sí, gracias a Dios. Comida, lo básico. Sí. Pero no es nada como estar en su casita. ¿Para igual? No es nada. Para nada, igual. Aunque tenga todo, pero... Pampers, yo necesito para ir más. Ahí trajimos ya. Trajimos pampers para adultos. ¿Aquí ya lo quiero? Aquí los hemos dejado. Ahí están algunos. Ah, pampers. Ya les van a entregar, creo yo. Sí, sí, sí. Les trajimos pañales para adultos, para niños. Alguna ropita por ahí que encontraron los bichos. Y también comida, la primera necesidad. ¿Qué venían? ¿Qué venían? La comida venía para hacer atol, venía leche, venía frijoles, arroz. ¿También? ¿Para hacer tortillitas, no seca? También para hacer tortillas, porque es lo más práctico en su momento. Café, macarrones, salsa, también le echamos chocolate, tiene leche, azúcar. Sí, viene bien completo. Gracias. Pero aquí... Gracias. Siempre viene iglesia, institución, la persona a dejar comida o algo, el marzo, el desayuno. Sí, pero ahora la cocina, sí, también debo unos plazos ya. Sí, ahora ya tienen que comer, está hecho. Ya he hecho. Sí, bueno, vea que puedo o todo. Sí. No sé, Dios, que... Pero si tienen que cocinar, cocina entre ustedes, ¿cómo hacen? O ustedes solo reciben la mano. Sí, sí, ustedes cocinen. Que bueno, también. También usar la comida general para todos. También ha tenido entonces. O menos a ver si a cambiar de pizza. Ajá, sí, así vi que traigan unas cajas de pizza. Precisión, medio. ¡Ay! ¿Qué pasa si se comió usted? ¿Ah? ¿Qué pasa si se comió? Dos. ¡Ay! Estaba hambre. ¿Cuál es la familia? Aquí, miren, dos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que agua. Sí, perdón. Vamos, gracias a Dios y a la gente. Tantas cosas se nos van a dar. Sí, allá andamos bien. Allá, a otras cuando nos venimos, nos sacaron por los niños. Sí. No podíamos extrañar. Allá les dejamos a los que quedaron, allá les dejamos una canasta de víveres para que tengan algo para estar cocinando. La embarcadera es la entrada, porque como ahí salimos todos. Ah, de embarcadero. ¿Usted es de embarcadero? Nosotros no es del embarcadero. Pero de la parte de arriba. No, de abajo. De la mera, mera, mera. ¿No se acuerda de ella? ¿No se acuerda de ella? Que entregaron tres juguetes. Ajá. Allá en la última casa. Se le parecía la boca a la zarca. Ajá, ajá. De ahí somos, sí. De ahí también se llenó el agua. Se llenó, sí. De la casa, pues dos gradas para que se llenara hasta adentro. Pero llegaron a evacuarlos. Yo no quería salir porque es una ancianita, pues que tiene casi 90 años. ¿Se la trajo por acá también? Ahí la tengo. No quieren ni comer ahora. Él estaba cambiando pan, pero gracias a Dios ellas me han dado. Sí. Le dieron ayer y ahora sí, ya para mañana no tengo. Ajá, sí. Sí, pero gracias a Dios, ahí estamos. Porque yo no quería salir porque no podía abandonar sus casas. Sí, sí, ya le dije a ella que aquí venían también pañales para dulce. No podemos abandonar la casa, pero ni modo. Toda vez que nos volvemos allá, la necesidad tiene que salvarse. Lo bueno es que están para ayudar. Están embarazadas andando por ahí también, que es mi hija. Sí, está bien redondita. Ya va a explotar usted. Este mes le toca. Uno de los semanas le han dejado. El mes le toca aquí y llevan rapidito en una ambulancia, es lo bueno. Sí, pero como ya mañana comienza a trabajar. Ella trabaja con... Con protección civil, todo bien. Sí, ella es salvavidas. Ajá, igual que. En el barrio. Ella sí salva vidas, porque esto les deja morir. Sí, ella se cae, ya. Lo saca eso. Ya, pues sí. Así es que por eso. Vaya. Y cómo la pasan aquí para dormir, está tranquilo. Sí, gracias a Dios sí, porque ahí estamos en los camarotes. Cada quien está en los camarotes. Les dan su camarote cada uno, su camita. Sí. Su cauchita también. También, ahí la tenemos. Hay baño. Hay agua, hay baño. Hay agua para tomar, hay agua para bañar. Hay de todo. ¿Es que sí? Gracias. Gracias a Dios. ¿Cuántos días me baño ya? ¿Cuántos días me baño ya? Ay, no, es porque está lloviendo. No me baño. No me baño. El frío. ¿Y cómo hacen para bañarse? ¿Tiene turno? ¿Tienen horario? Sí, no. Hay que cada quien entra y cuando entra, cierra y ya cuando sale, la persona que sale. Entra la otra. Entra la otra. Entra la otra. Así como cuando va al baño uno. Tiene que esperar, si hay fila, ni modo, si hay fila. Así hay que hacer, ahí toca. Y a mí que me gusta estar en el teléfono, ahí. Ah, no, hay solo en la casa, puede estar así. Sí, ahí luego. No, dígale. Rápido, corta uno. Le tocan, le tocan la puerta rápida. Sí, le tocan porque quieren entrar a uno. Y aquí entonces hay gente de la barra, del embarcadero, ¿de dónde más? De aquí, del embarcadero. De Cocalito también. De los primeros que venimos nosotros. Ya llegan, verdad. Del Carmen también, verdad. Del Carmen. De ahí, de nosotros los uno, solo un hogar nomás, porque los demás llevan. Sí, y las casas de aquí, del embarcadero, pero las primeras que están a la orilla de la villa, ¿cómo está? Ahí no se uniendo. No, ahí no, solo allá, porque allá abajo es el río Cartagena. Sí, allá llega todo. Ya entra por todos lados, la agua, si la casa alrededor la había dejado, en medio estaba la casa. Y así pasa el agua. Del Carmen, ¿sí? Allá también llegó, subió mucho. ¿Cuántas familias de Carmen vienen? No hay canes que trabajen porque la manglera pasa uno. Diez monstruos. Ok. Porque es un punchero y ahí ya no hay tal, le deja la reunión. ¿Está bien metido el caserillo? Sí, para acá. La mía está muy pegada, la manglera. Claro. Los mismos del limón, que están bien pegadas a la manglera, ¿verdad ustedes? Sí, sí. Ahí andamos así. Corría eso, están en fe. Está en serio, de la chorrera ahí. La mía de barista, nomás sacarme de qué es que es que es. La sentamos ahí en la... Se asustaron niña. pero corría el agua o no más iba subiendo así así pero por otro lado pero a mí no se metían los vecinos pero sí pero allá negocio de agua purificada si es feo yo lo vivía de pequeño pero no gracias a dios no a mis personas no que con los vecinos y a medianoche miraba y ayudaba a medianoche tocaba estar saliendo las cosas para las partes más de arriba porque si no se las llevaba la calcetada o se la mojaba ya andaba perdida por todos lados se lo lleva y los niños lloraban y eso a qué hora fue que la recta más de la madrugada en la tarde fue más que todo pero que empezó a subir y que no se detenía en la mañana así vamos así que no le dijo el soldado logístico el señor oficiales y la sacaban chingadita usted caminando a cucucha porque yo en mis dedos ya me cortaba mire, 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 estaba guapo el soldado a ver, pero no lo dije a mi mamá le sacaron dos así, una silla, así chingada casi también soldados también, y ahí en la casa del roquedero quedó algún hijo suyo nadie, no quiere dejar a ninguno porque que tal se me ahogaba que dijo usted, nos ahogamos juntos o mejor nada vamos a mi esposo quise dejar ahí yo dije déjame la casa ya no hay otro ahora como vea el soldado no podía verlo ahí está allá como están los soldados así me dijo no, ahorita que llegue va a decir ah, con que el soldado le va a decir yo la vi pero bien, vamos a ver aquí rapidito como están ah, mire, los niños ya están jugando ahí viene el esposo ah, de él si me acuerdo cuando hemos llegado allá vaya, no le dieron a las niñas las niñas chingadas mire, ya están jugando las niñas mire, con los carritos, los huetitos hasta allá llegan las camas por ahí está el varón que le dieron a las niñas que la chingaron ajá, sí, sí pero, bueno gracias a Dios que cuentan con esta ayuda por lo menos, verdad gracias a Dios, sí porque es mejor estar en un lugar seguro donde su vida va a estar resguardada que está allá y está la comida y la comida también y se quita porque ya está bien todo mojado es duro la situación pero ni modo son cosas de naturaleza sí, así es bueno, con permiso entonces gracias pues adiós adiós nos vamos para Chinoa porque ya es nuestra semana tarde llegamos a tiempo hasta retirado hasta retirado sí, todavía cansamos de rollo